Bueno, ya estamos en la sección de cine con Deus de 10 de Sollano, que en esta ocasión da un giro y además tiene invitados que son directores de cine, directores de cortes cinematográficos, bueno, directores de cine. La expresión si es largometraje o cortometraje ya es otra cosa, ¿no? Sí, ya es. Bienvenidos, José Luis Cerdillo, Omar Alcalá, Deus también, gracias. No nos habíamos visto, ¿verdad? Hace rato. Sí, la semana pasada. Tienes razón. Bueno, perdón el absurdo. Entonces, tercera muestra de cortes cinematográficos en León, que qué padre que se está dando esto tan continuo, ¿no? Así es. Sí, la idea es que el público de Leones tenga la oportunidad de ver el trabajo que se está haciendo aquí. Y bueno, creo que antes las oportunidades eran únicamente en festivales o en pequeñas muestras, pero no había un programa o un evento que se hiciera con cierto periodo de tiempo en el cual la gente pudiera asistir y crear un público cautivo de esto, que es la idea de este proyecto. Bueno, los planes festivales son ustedes mismos, es la industria, son los críticos, los otros directores, etcétera, pero eso es salir al cine, a la sala normal, con la gente común y corriente que disfruta del cine, ¿no? Sí, como bien señala Omar, pues la meta, digamos, la más ambiciosa es justo esa, que haya un público leonés interesado por las cosas que se hacen aquí en lo local. Y digo, cada vez hay más muestras de gente que tiene talento o que tiene historias que contar y que posiblemente o que idealmente serán del interés del público. Y que el cine es algo cercano, que se puede hacer hasta en casa en un momento dado, ¿no? Te digo, espero no decir una barbaridad. Bueno, es como un poquito la aproximación, pero la idea de este tipo de espacios para presentar los cortometrajes me recuerda mucho incluso como la idea original que tenía Fantasía. Era un proyecto que iba a ser infinito, básicamente, porque ibas a estar presentando material nuevo y a la mezcla con material que le gusta a la gente. O sea, ustedes están generando un público y esta es la tercera ocasión en la que se realiza esto. Esto ya habla mucho del interés que tiene el público, de saber que no nada más haces un cortometraje y se queda en tu disco duro y se queda en uno o dos festivales. En uno o dos festivales se la presentas a tus amigos, sino de que ya tiene una posibilidad de estar generando un público, de estar generando nombres y de estar generando como la idea de que, así como tú dices, no necesariamente de que yo pueda hacer una película con dos pesos, sino de decir, yo tengo posibilidad de poder realizar una obra. Una retroalimentación, ¿no? Recibir la crítica de la gente común y corriente. Bueno, ¿y qué presentan en esta tercera muestra? Qué caballeros, Omar. Muchas gracias. En esta ocasión será el estreno, digo, no, la segunda vez que se presenta un corto que se llama Cicatriz. Este se desarrolló originalmente para el Lampkin Room en Guanajuato. Y hubo después oportunidad de hacerle algunos ajustes. Hubo, digo, lo vimos por primera vez y sentimos que había la necesidad de corregir escenas, de ampliar un poco, porque pensaba yo que era un corto que al menos para mí era importante, una historia importante por contar. Digo, ya el público decidirá si tendrá el impacto deseado o no. Así que será la primera vez. Es un corto donde aparece Gema Quirós, una actriz de aquí de León que participó en, digo, yo la conocí en una serie de televisión donde yo era el asistente de dirección y quedé maravillado con su trabajo. Así que cuando estaba escribiendo el guión pensaba, ay, ojalá que Gema quiera actuar. Y afortunadamente dijo que sí. Y digo, si el público nos quiere acompañar, pues podrá ver el trabajo que hace ella, que creo que es fantástico. Muy bien. Y por mi parte voy a presentar el cortometraje que se llama Sobrevivir, que es una comedia negra con zombies. Ya ha estado en varios festivales. De hecho, lleva 21 festivales alrededor del mundo, varios de ellos de terror. Y es la segunda vez que se presentará en León. Y pues la intención es acercar al público, porque si bien lo comentaste a un principio, Arnoldo, los festivales, pues es únicamente el cortometraje nosotros y el público que vaya a los festivales. Difícilmente la gente que está cerca aquí en León o que participó o apoyó de alguna forma. En esta ocasión el cortometraje participó Noé Chávez, que es actor de aquí de León y que ha estado participando en varios proyectos en el DF. Víctor Hugo Mondelo, Luis Fernando Jiménez Mayagoitia y Edgar Vela. Ustedes estuvieron antes... No se los reconocerá porque son zombies, pero... Ustedes estuvieron antes de asistir a Girona. Tengo prendido que Omar fue el que asistió al festival. ¿Nos puedes contar un poquito de la experiencia que fue? Claro. Bueno, el Festival de Cine de Girona ya tiene bastante tiempo. En este año va a celebrar su festival número 30. Entonces, es un proyecto que hace Luis Valentí. Lo que quiere es acercar el cine al público. Él se olvida de las alfombras rojas y todo esto. Lo que quiere es acercar el cine a que la gente lo vea en Girona. Y tiene varios programas en los cuales va a las escuelas a que la gente vaya a ver este cine. No el que está en las carteleras, sino el cine que se hace allá afuera, de manera independiente en España, en ese caso, o en el mundo. Y va a acompañarnos en esta ocasión en la presentación de la tercera muestra de cine. Sí, que de hecho es lo que me estaba comentando David, que se va a venir y va lo mismo. O sea, todo el material que se va a presentar en esta ocasión, salvo... ¿Cicatriz estuvo? No. No, ese es el único que no ha estado. Y tampoco... Bueno, ya son dos. Tú participaste con otra. Sí, estuvieron participando los dos con diferentes proyectos, tengo por entendido. Pero ya es como esta retroalimentación que tenían por entendido desde que lo vi en la primera conferencia de prensa, que decía que íbamos a llevar producto para allá y de la misma manera ellos van a ofrecernos como el producto que se realiza de allá. Correcto. Sí, de hecho, si no me falla el cálculo, el lunes van a presentar los cortos mexicanos que estuvieron en Girona, pero en la Cineteca de México. Sí, de hecho, ese es otro proyecto que también ahí tenemos involucrados. El que no puede asistir es David, pero es el que está más o menos encargado. Al final de cuentas, esto es parte de Esperanza de Distribución. David... David Bravo. Bueno, bravo. Oye, ¿cuándo es la muestra? ¿Qué día es? El 17 de marzo. ¿Sábado? Sábado 17 de marzo a las 10 de la mañana. Estamos hablando de todo eso menos de la fecha y eso. ¿Qué resultados han dado las anteriores? ¿Ustedes han estado pendientes? ¿Tú fuiste alguna...? No he podido asistir. La verdad es lo que es de crítico de cine. Soy una vergüenza de crítico de cine, pero sí les estaba comentando que por cuestiones laborales no había podido asistir. Este, pero por lo que tengo entendido se ha tenido como una buena recepción. O sea, salas llenas y eso es muy bonito. Es la tercera, ya hay una dinámica, la gente se entera, se publicita en los mismos complejos donde va... Bueno, en este caso es Cinemex. Cinépolis. Centromax, ¿verdad? Cinépolis Centromax. Sí, así es. Entonces, yo creo que va a estar bien, ¿no? Ojalá que sí. Todo el día, desde las 10 de la mañana. De 10 a 12. No, de 10 a 12. Es un evento de dos horas. Entendemos bien que el horario quizás no es el ideal para muchos porque es sábado por la mañana, quizás el viernes estuvo traqueteado y demás. Pero, digamos, es el que nos conceden por, no sé, supongo por... Uso de salas. Por uso de salas, exacto. Sí, por la logística del cine como... Pero ya metieron un pie y ya se abrió la puerta, ¿no? Sí, entonces, pues, le suplicamos casi casi a la gente que nos consideren, que quieran acompañarnos, que hagan su sábado diferente. Después de ahí se pueden ir a almorzar, qué sé yo, pero que no pierdan esta oportunidad de conocer lo que hacemos en León, lo que hacemos en el Estado. Digo, si hemos de crear una industria, nos hace falta el público. Digo, queremos ofrecerle algo decente, algo que sea de su interés y, pues, esperamos de su parte que nos quieran acompañar. Muy bien. ¿Qué más tenemos, Dios? Esta semana nos estrenó algo muy llamativo. Yo estuve esperando a ver si se podía llegar aquí la nueva de Paul Thomas Anderson, pero no nos llegó. No, esta... ¿Cuál es? Es la de... ¿De Phantom? Sí, no sé cómo le pusieron aquí en México, es The Phantom Threat. Que cuando yo escuché el título era así como, oye, no, esto me suena como la amenaza fantasma. Pero no, resulta que es una película totalmente diferente y es una película... Digo, uno espera siempre lo mejor de Paul Thomas Anderson y creo que nunca nos ha fallado. Pero no nos llegó de qué sirve que les hable de la película si no pueden asistir a verla. Y ninguna otra cosa. No, no, no ha llegado nada, fíjate, está muy muerta y yo creo que es por el miedo que le tienen a presentar películas frente a la taquilla de Black Panther, ¿no? Que es la película que ahorita está como... Ah, el público para todo, ¿no? Pero, digo, yo no esperaba que tuviera una recepción tan masiva. O sea, sí esperaba la recepción tradicional de una de este tipo de películas, pero la gente está formadísima. Yo he visto más que en Star Wars, la verdad. Entonces, por eso es el miedo de, oye, si voy a presentar una película con un corto total de autor... ¿Y fue igual en otras partes, en Estados Unidos? En Estados Unidos es más obsceno. Es más obscena la recepción que ha tenido, o sea, incluso ahí como que se presenta más interesante el debate porque, digo, se estrena en el mes. Sí es el mes de la historia negra, ¿no? En febrero. Entonces, ahí ya entra como la intención moralista de la película como tal. Muy bien. Bueno, ¿qué opinan del Oscar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le va a ir a Del Toro? ¿Esta ola mexicana sigue o no? Y esos ataques que ya se dejan ver del plagio y todo esto. Siempre salen cuando ya están en la recta final, ¿no? Es como lo que decía Led Zeppelin, te demandan cuando ya eres famoso. Claro. Cuando tienes con qué pagar. Ajá, cuando tienes con qué pagar. O más bien, que quitarte. Pero, digo, ahorita ya el hecho de que ya está ganando los BAPTA y todo eso, como que... Ya es algo serio el hecho de que va a ganar al director. Eso ya está. Yo creo que sí. Ya está anunciado como... La peli quién sabe, pero el director yo creo que sí ya... Sí, no, la película es muy difícil. Pero está marcando una época mexicana de cine en la industria cinematográfica internacional, como hubo la italiana quizás o la centroeuropea, de llegar a renovar visiones y marcar estilos. Aunque ahí estarías hablando como tal del cine por el realizador o estás hablando del cine por el país. No, por el realizador. La película es totalmente hollywoodense, pero el director es un autor, ¿no? Pero, no sé, de hecho el debate es muy interesante sobre las nominadas de este año a Mejor Película, porque sí hay una gama muy interesante. Digo, yo no me quejo de que Lady Bird está nominada, porque como que te permite ver todo el espectro que ha generado, digo, los cartes de todo el año, porque lejos de quedarse simplemente como una película de festival. Ahí está. ¿Qué es la que acabo de ver? ¿Un jefe pañales? Un jefe pañales. Es una de esas películas en que yo digo, como que les da un poco de vergüenza admitir que les gustó. Oye, la que vi esta semana fue su Burbicón. ¿Sí la viste? Sí, claro. La de George Clooney. ¿Qué te pareció? Y guión de los hermanos Coen. ¿De guión de los hermanos Coen? Me gustó. ¿Sí te gustó? Sí, mucho. Pero pues ahí esa película, si no funcionó en cuestiones de Oscar Bates, ¿no? Un poco sigue esta visión, que yo insisto en que la de tres carteleras para un crimen, aunque me gustó más el título en inglés, afuera de Bing, Missouri. Afuera de Bing, Missouri. Tiene toda la marca de los hermanos Coen también, aunque no aparecen por ningún lado. Nada más la actriz, ¿no? Yo más o menos, digo, el director Michael McDonald. Es Kevin McDonald. ¿Es Kevin? Es Kevin McDonald. Ok. Discúlpenme. Digo, ya se había notado un poquito ese estilo que tiene él, ¿no? De presentar un drama que de alguna forma te hace reír en lugares donde te preguntas ¿y por qué me estoy riendo? Sí. Sí. Digamos, comedia negra, pero de entrada es un drama, diría yo. Sí. Ocasionalmente te sorprendes ahí. Riendo te dices, pero ¿por qué? No debería estarme riendo en este momento. ¿Qué me siento como no? Get Out es una película de terror, de humor. Sí, Get Out también. Y creo que también es algo de lo que estuve platicando en la semana, porque va lo mismo en el caso de Pantera Negra. El mensaje político que tiene la película y todo esto, no siento que está como en total matrimonio con la narrativa que está presentando. Y en el caso de Get Out sí lo siento como más fluido. Es que es un autor negro, ¿no? También no sé quién es el director. Digo, pero también, ¿no? En el caso de Pantera Negra, salvo el compositorio y la que está encargada en la fotografía, son blancos. Y nos falta Detroit, que es una especie de documental. Yo la vi y sí la encontré cierto problema. No la he visto, no spoilers. Si quieres hablamos de ella la próxima semana, porque sí es una película. Y la veo. Digo, yo el cine de esta... Ah, se me fue el nombre de la exesposa de James Cameron. No la quiero reconocer como tal. Catherine Bigelow. Catherine Bigelow. Sí, no, no, no. No quiero ser un Andrés Manuel López Obrador. Sí, siempre me resulta muy llamativo porque trata de ser como más en la extensión del docudrama. Pero yo, digo, sin contarte la película, yo siento que sí se... Está muy alejada la visión que tiene del problema suscitado en Detroit. Bueno, la veré y la platicaremos. Perfecto. Pues suerte en la muestra. Gracias. Repitamos la fecha, que es sábado. Sábado de 17 de marzo. A las 10 de la mañana. Espero puedan acompañarnos. Sinépolis, Centro Max, 10 de la mañana. Ahí quiero ver los cortos. ¿Es una serie de cuántos cortos? Son cinco cortometrajes, además de la plática de Luis Valentí, que es el director del Festival de Girona. Perfecto, que ese es un plus. Sí. Bueno, aquí nos vemos para pedir el director y otras cosas. A ver si ya la próxima semana se pone algo mejor. Bueno, muchísimas gracias. Vamos ya a la mesa de Interlinea Semanal. Y ahí incluimos un enlace con Carmen Pizano desde Guanajuato.